Chacarera del Olvido Música Se apagó el querer, luego la pasión Se llenó el olvido, el hondanal del amor Música ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no está? Cuando caiga el sol al atardecer Echaré de menos el color de tu piel Llevaré en mi pecho todo lo vivido Aunque con olvido hayas pagado mi amor Música Late corazón, no calles tu voz, largo es el camino cual que carga un dolor Música Sueños de un amor Vivimos los dos Ya se han vuelto polvo dentro del corazón Llevaré en mi pecho todo lo vivido Aunque con olvido hayas pagado mi amor Llevaré en mi pecho todo lo vivido Llevaré en mi pecho todo lo vivido Y la noche parece un desierto Llevaré en mi pecho todo lo vivido Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños Música El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver De solo saber que te voy a ver De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Uno mismo Dos, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro La hasta, tres, cuatro Seven, tres, cuatro Gracias por ver el video 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 Y se suma la mentira para desatar la guerra Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra la mano Sin medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo Cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño Cuando callo lo que siento Y se pone cuesta arriba No es tan fuerte la tormenta Que uno va quedando solo Como un faro entre la niebla Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra la mano Sin medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo Cuando digo lo que pienso Cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño Cuando callo lo que siento Y se pone cuesta arriba Y es tan fuerte la tormenta Que uno va quedando solo Como un faro entre la niebla